de acuerdo y en general colaborar y colaboraciones también se han dado importante es que por lo menos el material ojalá que por lo menos ojo como vecinos porque al final una experiencia porque realmente ya la han dañado entonces es complicado realmente actuar si al mismo tiempo según las coordinaciones a través de síndico de la municipalidad creo que hay pláticas que se vayan y en cajón se van a aprovechar la doquín especialmente si en cajón creo que hay cajones que el coche van del sector en cajón en cajón en cajón en cajón por lo menos en cada isla de quinta cuarta calle yo reclúen para quinta porque ya no ponen ya se tienen caja que es para el pensamiento en cajón en capecha papel y alcantarillado alcantarillado cambio chín drenaje cambio chín tubería ching ya especialmente para lado y columna y apoyo de la verdad yo tepecho y la idea es que si Dios nos va a permitir que el tiempo que el coche o si me hay oferta más de tiempo que el coche o si me hay oferta más de tiempo que el coche por lo menos en principalmente en la tubería si les ni da cuenta de parte de la coche constantemente en esa fe o sea hay cambios que realmente en cada isla y en cada isla pero en cada isla no hablan y en el coche entonces de apoyo, en el coche de comprensión y sobre todo paciencia como hay una tasa de apoyo de Chivé. Entonces haré la información que en cajón hay que en Chivé ojalá que por lo menos mantacó situaciones si me daba cuenta pues manaj un grupo y se van a organizar para mí específicamente de Isamach que creo que es necesario por lo menos que a mí se va a molestar Don Moisés pero creo que es importante si se van a un grupo y se van a responsabilizar y como que no van a encontrar Isamach y el coche y en siempre en bien y principalmente en Chivé, Cori, Cocodes, Alcaldes Auxiliares necesariamente en cada isla y Chivé, ecó pendiente para vivir y diferentes inversiones que en Chivé porque entre mayor personas ecó y en que va en cuenta de Yohajín le dejó un garantía a Chivé. Porque hay, o Kikobonek, Majata, en Kibí seguramente en cajón porque algo engajó en Kikánke para vivir. Entonces creo que importante de auditoría social y ecó y en aquí siempre beneficiados, pendientes en cuanto a calidad de material, en cuanto a calidad de Isamach porque realmente Hariri en Jaraí, Hariri en Jajó o por lo menos una mezcla garantizado para vivir con tramo que ya hay planificación y ya coche que se llevan y la información que hay aquí en Chivé. Así de que, Tachalá, 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 Ishojili, Ishojili, Ishojpale, Conorare, pues cuárele información y Jajamón, Pechivé y pues hicó dudas, hicó preguntas, cojó comentarios que rechó ni bajó ni baní para vivir y Isamach que ya ha planificado. Y por lo menos la idea es que en ver qué antes, que no quise lejnar, por lo menos que no hay la difundición porque hay procesos que en Cercais o Guaduquín, en Cachalc, tubería y chín de leñaje porque de allá está bien, creo que tubería y chín ya otros, le derinaje sin necesariamente dejar, en Cachalá y Jajol y lieper y camiones en pavimento y creo que se llaman de problemas y seguramente que las estup scuách, le usamos a más, que ya hay ahí por lo menos en Cánel está en un mejor. Así de que, haré mi información, jacomón de Chibé, y pues en cualquier caso, si hay dudas, preguntas, pues haré los coches y se van a atender. Hay alguien tiempo a ver Chibé, y a Chibé. Ayer vamos a ver, con experiencia, pues, a ver, pero al final la juntamos, ¿verdad? Ahora la bien pregunta, señor alcalde, ¿cómo le va a postrar un tramo de un metro a la nera, hasta la punta? Papila. Papila. Como tal vez, 100 metros. ¿140,5 metros? Eh, Junchec, no hay chajas, ¿qué es lo que se llama? No hay chajas, a ver, el material, el material y la municipalidad. En manos de obra, vecinos. Municipalidad. Entonces, ¿qué tal sería esta junio, formación, o medio de notas? Porque, ¿qué tal sería esta persona, cierta familia? Ya, el segundo mensaje, Manchunata, chique, ¿verdad? Ya, como un cofoto, tal vez, ya, yo a vivir, o Manchunata, en su rapón. Díjale, mi viejo, bueno, se dice, tiquirel. Y, el rio, ¿qué tal sería el drenaje? Papu, kilagoga, cuá, estrujona, como me dije. ¿Quieres? Tal vez, un treinta, treinta, ¿cuarenta años? Javier le pregunta a la señora Alcalde. ¿Quién quieren ragachar a su conocerte? ¿Quién le pregunta? ¿Quién le pregunta? Matío, ya, una señora chameda, pregunta. Entonces, ya, sin atajar y proyectos no van de municipalidad, 100%, es plan de planificación, o cambio sin tubería, porque tu verías sin drenaje a la cemento y pues ya para el tiempo y más que se ha hecho la PVC entonces van cambios o material especial sin drenaje para el tiempo según mi planificación aproximadamente como de 12 pulgadas sino a manualizar la jatiene y cantidad diferente totalmente más negrin que la gente ya Maltamanta, si todo dudas, preguntas Preguntas, señor alcalde eh, sin ser que la... ... 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 Muy bien, bueno, Mateo Schmari, video observación, sugerencia, por lo menos Rizamach y Oaxim, en Marocca y Oaxpe, y Jaroch van a planificar económicos, profesionales de Rizamach, especialmente para la municipalidad, y según mi análisis de Xpanatev, de 15, que Jalidi, adecuado, Xpan, prácticamente de 20, ya carreteras de primera, creo que el más importante va a ver Jalidi, específicamente, Jalidi, Asun, totalmente, Jalidi, totalmente, por lo menos Rizamach de 15, garantizado técnicamente, o sea, más simplemente trajo una idea, bueno, que no cabaná de 15, sino técnicamente, va a no probar 15, suficiente, siempre tráfico, que no hallo tránsito, que no hallo para vivir bien. De todas formas, Mateo Schmari, observación, pero sí, prácticamente ya reestudio, va a no, sin que no ven adecuado, para enviar más, que en Jalidi, Mateo Schmari. ¿Cuándo empezaría el proyecto, señor Alcalde, y para cuánto tiempo, más o menos? Si Dios nos permite, mañana mismo empezamos nosotros a mover el material, o por no correr, a más tardar el día lunes. Lo que mencionaba, esperamos que logre estar concluido a finales del mes de diciembre, ya con el pavimento, lógicamente, para poder utilizarlo, ya lo mencionaba, esperaríamos el tiempo necesario para que frague el material y que no haya el problema que se nos esté deteriorando antes de tiempo. ¿Para la tubería de agua no tenemos que estar metiendo antes de cerrar que todo, señor Alcalde? Sí, la tubería de agua, según lo que hemos investigado, es la tubería adecuada, la que se está usando, es PVC, hemos estado cambiando cuando es HP, de hace muchos años, pero acá, la tubería es adecuada para el sistema de agua. Muy bien. Otra pregunta, señor Alcalde. Díganme. Más que todo, mi persona quiere saber, obviamente, qué día se empieza. ¿Por qué? Porque no tenemos vehículos, entramos casi todos los días, para tener un día para buscar fraque en otro lado. Perfecto. ¿Quieres estar haciendo, verdad, qué día se empieza a trabajar? Dejémoslo para el día lunes, para que no tengan que correr este fin de semana. Esperamos que ya, a partir del lunes, empecemos a levantar el adoquín, para posteriormente hacer el cambio de sudenía. Como le digo, el trabajo yo creo que va a ser bastante rápido y también le vamos a pedir a la empresa que vaya a estar a su cargo que lo agilice lo más pronto posible, porque sabemos de que hay movimiento también comercial en este sector y creo que es importante que nosotros agilicemos el trabajo. El lunes, primero y dos, empezamos a trabajar. Yo, alcalde, me preguntan, ¿por qué es un encargado? ¿Por qué es un encargado? ¿Por qué es un encargado? ¿Cómo voy a hacer un encargado? ¿Por qué es un encargado? ¿Por qué es un encargado? Especialmente sin tratamiento sin ya. Entonces, de la mejor manera posible, una empresa de municipalidad como que pendiente para vivir y yo. Así creo que siempre como responsables y al mismo tiempo y observación de inmediatamente lamentablemente la licenciada Silvia que es encargado para vivir el tema de la planificación y en las 24 horas cualquier observación inmediatamente con Japón o la municipalidad y en Japón se encargaran de la mejor manera posible. O sea, en Japón es algo que por lo menos me cuesta mínimo un 20 no que Jalidi promedio que me voy a vivir y Sama. Jalidi específicamente para el sector. Sí, señor alcalde. La situación que era no sé si contemplaba Sama, Jalidi, en tronque, en Jalidi, en Jalidi, en Jalidi. Pero de repente a los 5 o 10 años que me iba a echar la lluvia con nuevos los drenajes que se conectaban con el cacín. Y Sama, Jalidi, en Jalidi, en Jalidi, en Jalidi, en Jalidi, en Jalidi, pero cada vez cojo un Khabi, en Jalidi, 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 pero en este caso que también se pavimentaron ya más Khabi, 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 en Jalidi, en Jalidi, porque al final se puso la lluvia y se conectó. Entonces, no me iba a pensar de repente si se iba a me imagino que iba. Entonces, se iba a un panque o manac, no sé, porque antes la me iba a hacer un chico en Jalidi, en Jalidi, y en Jalidi, que se iba a 20 años. Pero al final el tiempo se quedó con la familia y me imagino que se quedó en Jalidi, pero está en la Oja. Entonces, se contemplaba que se quedó y se quedó en Jalidi, entonces, no sé si se quedó un panque para que quiera, pero después se quedó y se quedó después, porque al final se quedó en Jalidi, para que se quedó en Jalidi, y al final se quedó en Jalidi, y en cambio la pavimentación se quedó y se quedó y se quedó en Jalidi, y en Jalidi, se quedó y se quedó en Jalidi. Entonces, aquí va el señor Alcán. en Jalidi, en Jalidi, en Jalidi, en Jalidi, en Jalidi, por lo menos la conexión se quedó en Jalidi, porque, por lo menos el ejemplo de Jalidi, en Jalidi, manzana 7 y 8, no hay conexiones y vecinos que van a suscribir con acta que durante 20 años no hay que ver pero así se van a contemplar no hay posibles necesidades entonces haré por lo menos y estoy interesado si no hay que conectar ya sea con si ya o un entronque y tanto si ya o de renaje pues inmediatamente que se van a ir a oficinas sin síndicos si van a ir a gestiones y como en canaje contemplado si no hay problema si van a negar y a servicio y al mismo tiempo algo que se va a hacer pero creo que haré después de que hay razones que en canaje se van a ir de acuerdo si no hay bien bueno más vista y todo más se van a ir a aquel yo haré ni importancia si no hay reunión y no hay bien no hay que llamar y presencia ya porque desde que hay necesidades que co-específicamente se van a ir a lugares en ese caso hay una buena experiencia porque el chocer de escuela como va a ir a la escuela para pasar y se van a ir a conocer vecinos que conectan para el cuadrado incluso en el tronque sin ya sin drenar que no se van a obligar si no hay que ir a musajan si te acuerdan que tu verías sin drenar que ni musajan con tal de que manquine te sube mientras sea pavimento manquine te sube y una vez cada vecino que chomusá en el tronque no se la vez de su chino escuela para cortar con eso para resolver los palos proyectos muy bien creo que harí la idea y ha hecho como vecinos al final la municipalidad no va a ir no es que el vecino es responsable si no va a ir en cuenta ¿sabes? en algún momento no hay que ir sin su balcán y para no caer nada no hay que ir a la escuela yo creo que la municipalidad claro con la autonomía como no van a decidir pero el vecino tiene que no va en cuenta de lo área en Chihuahua porque al final de beneficio más chinta de la municipalidad directamente sino y chines de el sector por lo menos la deslota más de la chota como cuando había de las picadas más la maestra la fe pues cada poco cosa no es don Alicen nada más solo estaba por querer saber ¿hay alguna empresa o una compañía que va a estar haciendo todo este trabajo de lo que mencionó? así es sí porque no la ley tampoco nos permite que la municipalidad lo haga se suben los eventos y las empresas son los que ofertan para ver quién es una empresa la que tiene que hacer por el costo y una observación también sobre todo esto sería bueno que si la compañía tiene todos los eventos para que sea lo que necesita para dejar un buen camino pues estable porque muchas veces lo que ha pasado que hay lugares yo como viajo en diferentes lados a veces he visto que se hunde la tierra por no tener una compactadora o una máquina especial que esto es la que hace que con el paso de los vehículos pesados eso hace hundir y entonces para que no tengamos ese problema en próximos posteriores tiempos entonces sería bueno que ustedes pues ya que conocen cuál es la empresa que está responsable hacia este proyecto entonces que tenga pues la maquinaria adecuada para que quede un trabajo también para el bien de la municipalidad y para nosotros lo que la municipalidad paga y dejando un trabajo mal así como lo han hecho las carreteras principales pues la interamericana mire dejaron hecho todas esas carreteras y como se ahoyaron se hundieron pero por la misma verdad porque no utilizaron y son proyectos grandes y aquí que va a ser corto pero que nos vaya a dar problemas más a rato entonces no más para darles alguna observación sobre esto muchas gracias definitivamente hoy como ya la mayoría de nosotros sabemos a partir del 2015 las cosas cambiaron hoy no es aquello de que en medio de que hemos hecho porque la situación es complicada Contraloría General de Cuentos está muy pendiente y la inversión que se va a hacer acá no van a ser 10 mil 20 mil que salen es una inversión fuerte por lo tanto si tiene y debe estar garantizado las empresas que trabajan tienen que estar precalificadas previo a que ellos puedan asumir una responsabilidad de esta naturaleza por lo que no se lo podemos nosotros dar a alguien que porque nos parece o porque con él no tiene que tener todo el equipo necesario para garantizar además sabemos que cuando ellos saben que suben sus propuestas al sistema de batecompras también hay fianzas que ellos tienen que tener si en algún momento hay algún problema pues ellos tienen que responder con la responsabilidad que están asumiendo en este caso gracias por hacernoslo ver tiene que estar garantizado 100% quien vaya a asumir la responsabilidad gracias no le comentas y preguntas y maná todas formas también son preguntas señor alcalde aquí un pan y pregunta ¿Pachocca va a chich la callejones? ¿Qué modo van y panón planificar chier y samaj chier la callejones chier paniquir? ¿Qué modo la doquín chapí jach entabezca vecinos de Mekamope estamos de acuerdo ¿verdad? nunca pero el problema de ejecución pues ¿qué modo panquista? bueno tal vez ya que en tiempo hay quien de jacíndico que compre más chieres creo que me lo pedí que tienen vecinos si no ya va la información que ahora sí previo tiene información chier y o cornelio lo que el mar estamos que está con chieres sin capa responsabilidad de chieres no es más que repetir la experiencia que no está en chieres en las esquinas tanto como la nera y la beca me quiero respetar mi y chieres que la ب chieres 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 como para esquina, aquí en la Norte es la misma situación después yo fui bien que te quedan y dijimos, ¿hasta la Samaj? va a ver yo Samaj para la cuadra para la esquina para decir lo mismo yo Samaj no leí a Asha y la Samaj la yo soy un señor acá de 20 años y no hay demás no hay que repetir de que el entronque es responsabilidad de la municipalidad no hay que no lo sé pero acá tiene tanto como el Drenazi como el Xcar el entronque sí, no hay que aprovechar el 100% no hay que el pensamiento tal vez me hicieron obligar no hay que para hacer el salón la J.K. ya no hay que aprovechar y no hay que aprovechar en este cuadra y se quedó con el comité sin que ven velar para mí no hay que lo que ha tocado para ver es lo racista con responsabilidad al lado que se ha dicho con el rey pero si con el comité para mí sin el señor alcalde sin auditoría social para aceptar la material riguroso lo no porque ya no hay que impuesto así ya que el pensamiento sin que no hay que agradecer con respecto a lo que me pregunta el Cornelio lo no hay en estos callejones en el antuchil en el antuchil en la adoquín sin material no es para hacerle en el antuchil por supuesto pero de lo que me gusta el antuchil es mano de obra ¿qué se sabe suplicar Chivén? en el antuchil en el antuchil tal como en el antuchil inaugurar en el antuchil en el antuchil inaugurar pero qué belleza pero deja vecinos en colaborar la verdad porque son calles principales están como el antuchil en el antuchil la ruta desde la esquina hasta que tiene lo que sin la calle principal hay camionetas y hay camiones pero en los callejones rí un bienestar es rí así que cada uno va a invertir en cuestión de mano de obra pero material no es para lo que es selecto un ejemplo claro de una que hay para que en el antuchil hay de segunda mejor que sí bech cojo un ejemplo que está el señor alcalde para chalar a ver concejales que bajó un comodidad de camiones o bueno camiones con vuelta pero pero difícil es el camión es el producto se fue en un comunidad para caer y le sale la calle la agua de dios y lo no es una belleza chile y chile y sin camión la más per comunidades así instante de acá entonces harry respuesta lo que es selecto, pero sin mano de obra, la risa tiene chile y todo el bicho con lo que hay. De esa forma, en el que se ve, con buena voluntad, lo que se ve al alcalde del consejo, si no se ve a las obras, si no se ve a las casetas, si no se van a solicitar, pero sin casetas de necesidad, si no se ve a la vecina, si no se ve a la tumba, si no se ve a la tumba, si no se ve a la tumba, no se ve a la tumba, si no se ve a la tumba, si no se ve a la tumba, no sé si esta tumba, ¿cómo va a agregar? Carlos y Francisco. Gracias. Gracias. Un actitud buena, siempre negativo, cuando se van a colaborar, cuando se van a valorar, cuando se van a llevar la paz, y si no se ve a la ciencia. Si no se ve a la tumba, porque el carácter que la roja no va a dar una actitud positiva, Entonces, ¿sabes qué? Las cachorras para la ingresación, nos vamos a dar un chico donde estaba arriba hasta el chungo, porque fue acá, y después fue el agarro, como que pinta, chimpatín, chimpatín, para la ingresación, y para la ingresación y para la ingresación. Yo es capaz de decir que no era el cháfame, pero si hay es, no es un chungo, no es un chungo. ¿Fuera quién? Matías, Marí, mi comentario y bueno, creo que lo más importante es que por lo menos en todos los días, creo que siempre en mí, de acuerdo a que me iba a preguntar acá, y no puedo ver el acompañamiento de parte de los ciudadanos como municipalidad ya preparados sin haber un cambio y seguramente el país cayó en ese tiempo que con la ciudad seguramente con más amargadas y me dio cuenta de que el país ya ha afectado totalmente pero bajó seguramente paciencia e inversión a pesar de que van a aprovechar la oportunidad en España, en España, la corporación cambió y principalmente ellos como personas siempre sin Dios pero lamentablemente en España van a innovar, en España cambios siempre hay un caído así y hay un pensamiento y llegué en contra de los cambios que se han contado si ya para cuenta, es la cosa que van a cambiar que de ninguna manera se lo van a afectar pero hay que escribir junto a ellos, si una tía escribir, si co, si, alguien tiene chinato si co, si, alguien tiene chinato la cuanta bicicleta tiene chinato una ya que en papel o sea, hasta que en China pone ignorancia que tiene una tía que voy a pelear que ya hay situaciones que más atarí de realidad y es siempre el mismo a pesar de que que con una matriz alán ni centavo que en jacolos de paz no tiene gobierno ya no hay bajos que hay que vivir es que en jatoja hay impuestos que no sé qué, que no sé cuándo el problema es que no tiene impuestos en jatoja ni centavo ya no morir cuando el ministerio de finanzas no morir no causaba para finanzas ya ni gobierno sino tal ujpe chicojone trescientos cuarenta municipios o aspectos importantes que el guiapa cuenta si no, mayos, que está o capaz de cumplir que es muy chique y requisitos va, centavo, un cacol que bien siempre el bien mismo, ridiós, creo que hermano, que en establecer chicojone con lo que el tachán está ridiós, pey, no vir ni hagan un talento chicojone de su vara aprovechando vamos a multiplicar chicojone de su ojchkejone y ma shutkert hasta amajid se les es cada mismo de municipalidades entre más un cacot roch que ven contribuir a nivel local lo mismo mi gobierno no ya pensó limpio de este impuesto por más impuestos que natoja pero mayos, que están cajotos va de recaudación local automáticamente entonces con procesos que rojan cajón en práctica es que seguramente el cajón que le da de ninguna manera ni pensamiento no es que para un lado 2016 saben demostrar 2015 llegaste en la alcaldía yo he hecho alrededor de 1.638.000 llegaste en la alcaldía a veces llegaste en la alcaldía 2016 llegaste a 492.000 quetzales yo he hecho un ahorro de 1.200.000 quetzales entonces ¿qué más? 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 entonces hay cosas que yo quiero que van pero ya no hay comprensión van a aprovechar que van reestructurar el tema de la señalización de México si es la primera caja y lo que vino a a partir llega la puerta para para adentro después llega la puerta para afuera bien bien público pero no hay complicaciones ojalá por lo menos la banda colaborar si al final mi beneficio entre más ordenados que mejor pero va a haber por lo menos mi jacetón de España lamentablemente como patróneros como guatemaltecos hay en realidad para mercado tal vez si yo no sé la iglesia católica por lo menos que hay tranquilidad especialmente Yo creo que no lo haré, sino que aquí no lo hacía. Si me llama cuenta, entonces no lo hacía, porque no lo sabía. No sale nada en el país. Eso va a ser más o menos alrededor de 1.50 m. Más o menos que muero y casi de más. Y hay que hacer nada para el iglesia porque hay pocos derechos. Entonces, si no hay cambios, pero aquí no hay acuerdo. está, tampoco a ustedes de corredores, chin de mercado porque van a escuchar el aso porque ni para no alquilar ni el chapayón ni el local, ni el espacio para adentro, ya el corredor como el y el aso, no sé entonces hay cambios que seguramente el rajón, pero no van a aprovechar el sol y el cojito, creo que el rajón conciencia, el rajón como que comprensión como vecinos como patsuneros pues yo con más tranquilidad respeto creo que es más importante que el rajón así de que hay información y hay más oportunidades y hay servicios de costo tanto de tubería como de candela nos van o nos van a correr para vivir prácticamente de interesado ahora de canicope y servicio de responsabilidad y municipalidad y no hay ningún gasto más que de inmediatamente que van a decir que el departamento de címicos ya sea jueves jueves viernes que mientras ni ni ha criado químico es lo mismo lo mismo es que en canicope preparado en determinado tiempo y primero de los en Cachoca de 2017 como consejo y como municipalidad municipalidad de Patsun trabajando por el bienestar y desarrollo y